En el pueblito, con mis amigos He llorado cantando por tu amor, he sufrido desengaños de silencio ¡Oh se escucha! He llorado cantando por tu amor, he sufrido desengaños de silencio Una mentira apagada de tu amor, una cruel desilusión de tus besos Una mentira apagada de tu amor, una cruel desilusión de tus besos ¡Chapateo! El dúo Los Immortales Me enamoré de ti, mi amor, de tus ojitos cautivantes Me enamoré de ti, amor, y de tu forma de amar ¡Dice, dice! Me enamoré de ti, amor, de tus ojitos cautivantes Me enamoré de ti, amor, y de tu forma de amar Amame, amorcito, con ternura y pasión Quiereme, cariñito, hasta la eternidad Amame, amorcito, con ternura y pasión Quiereme, cariñito, hasta la eternidad ¡Maldita! 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 Me enamoré de ti mi amor amame amorcito Con ternura y pasión, quiéreme cariñito, hasta la eternidad, amame amorcito. Con ternura y pasión, quiéreme cariñito, hasta la eternidad. Con ternura y pasión, quiéreme cariñito, hasta la eternidad.